En el área de servicios náuticos, pese a que han aumentado las ventas, el repunte no ha sido el esperado. Esto fue confirmado por Rubén Ortega, prestador de servicios náuticos, quien agregó que el tipo de turismo que está arribando en esta temporada es de bajo nivel adquisitivo. El problema está en el tipo de público que viene, el poder adquisitivo de la gente ha mermado en general. Está habiendo mucho turismo de Sudamérica. Por supuesto siguen viniendo los americanos y canadienses de siempre, pero tenemos de Sudamérica mucho Brasil, Venezuela y Colombia. Y algo de más abajo. Pero en general el poder adquisitivo es menor. El entrevistado mencionó que se ha notado un ligero repunte en lo que va de estas vacaciones de verano. Ya no son las temporadas de otros años. Es buena la temporada, pero no como fue el año pasado ni como fue la anterior. Asimismo, señaló que los prestadores de servicios náuticos esperan que mejoren las operaciones para este fin de semana y para los siguientes días de estas vacaciones de verano. Con imágenes de Germán Espiritión, informó para Notivisión, Alejandro García. Gracias. 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 Gracias.